Si no tengo el amor, no soy nada No soy más que un bronce resonante Aunque hable las lenguas de los hombres Aunque entienda los siglos de los ángeles Si me falta el amor, no soy nada Aunque mueva montañas con la fe Aunque entienda la ciencia de la vida Si me falta el amor, nada tengo que hacer El amor es sufrido y benigno Es paciente y sabe perdonar El amor nunca busca lo suyo Tiene tacto y sabe escuchar El amor nunca se va la gloria Es discreto, no quiero ostentar El amor hace el yugo ligero Es la fuerza de la humanidad Si me falta el amor, nada tengo Aunque entregue mis bienes a los pobres Aunque ofrezca mi vida al martirio Si me falta el amor, nada soy ni seré El amor es sufrido y benigno El amor es sufrido y benigno Ese por include mi principal El amor es sufrido y beneficio El amor es sufrido y peligro, es paciente y sabe perdonar, el amor nunca busca lo suyo, tiene tacto y sabe escuchar, el amor nunca se va a la gloria, es discreto, lo quiero espantar, el amor hace el yugo ligero, es la fuerza de la humanidad. El amor es sufrido y peligro, es la fuerza de la humanidad. El amor es sufrido y peligro, es la fuerza de la humanidad.